Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pizzas Bien, respondo a una pregunta que me habéis dejado que si es normal que se calienten las electroválvulas de turbo, vale, bueno, a ver, es normal, llevo aquí una ya llevará 20 minutos conectada a una, le he puesto a una batería de 12 voltios y 7 amperios hora esta está caliente y bastante caliente, pero funciona, vale, les voy a enseñar, a ver, las pruebas que se suelen hacer ya he hecho algún vídeo sobre esto además, pero bueno, un poco más completo, vamos a hacerlo ahora para ver primero si funciona, lo primero que tenemos que probar es que el solenoide que funcione, vale, ya sabéis se tiene que oír un ruido al conectar y desconectar la corriente eléctrica, la corriente que llega a él, vamos, mirad ¿oís ese ruido? pues este por ejemplo, esto lo que indica es que funciona, como digo, está bastante caliente bien, vamos a hacer ahora la prueba para ver que los tubos, tanto el de presión atmosférica como los tubos de aquí entraría, digamos este es el tubo de entrada de vacío de la bomba de vacío y este es el tubo que iría hacia el actuador del turbo hacemos la prueba con un, podéis hacerlo con un chisme de estos, vamos, esto es un sangrador de frenos que tenía por ahí, casi no lo uso, tengo uno bueno abajo, pero bueno, este, en fin, no sé ni de dónde salió bueno, vamos a hacer la prueba, esto ya digo, estos son además muy baratos, o sea que, fijaros para hacer la prueba simplemente esto es para ver que funciona, o sea que no tiene ningún problema si le damos no va a subir, ¿veis? no se crea vacío, ¿por qué? está funcionando entonces este, este, digamos este tubo, el tubo de vacío que iría hacia el actuador del turbo por aquí se está yendo el vacío ahora mismo, quiere decir que está funcionando vale, si estaría obstruido esto subiría, mirad, si lo tapono con el dedo mismo esto de la aguja debería subir ¿veis? ahí se ve que sube y va bajando pero baja precisamente también porque tiene el tubo de presión atmosférica este es el tubo de presión atmosférica también a la vez, digamos que estaría liberando parte de parte de ese vacío, por eso cuando está funcionando la bomba de vacío está de continuo para compensar eso vale, fijaros si tapo los dos pues, ¿veis? ahí se quedaría ahora libero el tubo de presión atmosférica y va bajando poco a poco y si libero el otro, pero esto ya dije, esta prueba es para ver que no tiene ninguna obstrucción y si libero el tubo que va al actuador del turbo baja muchísimo más rápido ¿veis? porque está conectado, si no iría muchísimo más lento esto bien ahora vamos a hacer la prueba como digo, está más de caliente ya hemos hecho la prueba de que el solenoide funciona vale, y ahora vamos a hacer la prueba con el vamos a mirar con el multímetro esta prueba la podéis hacer, si tenéis dudas de si funciona o no, hacer esas pruebas y luego comprobar el solenoide primero, hacer la prueba con el solenoide caliente con el multímetro, a ver qué valores os da y debería ir bajando vale, tiene que ser valores altos, claro porque está caliente, entonces es lógico al estar la bobina caliente es lógico que los valores estén más altos de lo normal a ver, que pinche bien aquí ahí veis, 17,8 esto tiene que bajar todavía más según se va enfriando va bajando 17,7 te digo que todavía está caliente pero según se va, digamos, enfriando esos valores, veis, 17,6 esos valores van bajando hasta que al final os tiene que dar este es otro modelo vamos, es igual y estos son los valores que al final os tiene que dar cuando esté frío 16,6, 16,5 4 ahí sería, 16,4 este sería el valor que luego os daría frío caliente, claro va a dar el valor más alto pero esta es la prueba esto lo podéis hacer vale para ver si funciona el solenoide normalmente la prueba que se suele hacer bueno, pues estando conectado en el vehículo bueno decir, bueno que alguien os arranque el vehículo miráis el actuador del turbo y cuando gira la llave alguien arranca vais a ver que se mueve el actuador del turbo y eso está indicando que esta pieza está funcionando vale, si se mueve el actuador está funcionando a veces se cambia la pieza esa porque decimos el actuador no se mueve se cambia la pieza hay que comprobarlo porque a veces no es fallo del solenoide puede ser fallo del actuador del turbo que no esté bien o que tenga algún o que tenga el manguito que esté agrietado o rajado o lo que sea y que se vaya por ahí el vacío vale bueno, pues aquí tenéis como digo este vídeo bueno, pues si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal 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 Gracias.